Los agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional y del Ministerio Público allanaron una vivienda ubicada en Barrio Valle Ibaté de la ciudad de Lambaré, donde incautaron 225 gramos de marihuana distribuidas en varias dosis, en poder de Ricardo Sebastián Torales, quien ya se encuentra a disposición de la justicia, explicó el fiscal Osmar Segovia. Empezamos en el inmueble a las 6 y 20 horas, entramos, le dijimos que estábamos justamente buscando sustancia prohibida por la ley 1340 Barrio 88 y él colaboró, como le había dicho, y de que estaba comercializando. De hecho que nosotros el sábado pasado ya íbamos a hacer este procedimiento, pero se ausentó del cefalo hospital porque tenía una herida en el pie. Este es un domicilio de su tía, ellos alquilan con su madre en el fondo, pero la casa es de la tía. Parte de la sustancia incautamos teléfonos celulares y pica marihuana. Según los antinarcóticos, hace más de 20 días ya manejaban informaciones de la comercialización de la sustancia ilícita en dicha vivienda.